En la última semana en el departamento de Caldas hemos tenido 190 casos nuevos, tenemos 5 personas fallecidas a causa o con COVID y 5 personas que están actualmente hospitalizadas en unidad de cuidado intensivo. Eso quiere decir que el virus está circulando todavía en nuestras comunidades, es un virus que todavía sigue infectando a las personas, es un virus que todavía puede ser letal para algunas de ellas. Definitivamente tenemos que seguir manejando las medidas generales establecidas hasta el momento, si yo tengo síntomas respiratorios lo correcto es que use tapabocas, debo lavarme las manos con frecuencia y el tema más importante es el tema de la vacunación. Sabemos que tenemos disponibilidad de vacunas en todos los municipios del departamento, todas las vacunas a base de RNA y Sinovac. Las vacunas de RNA son Moderna, Janssen y Pfizer. En todos los municipios del departamento tenemos vacunas, estas vacunas que son suficientes para vacunar a la población. Cada uno debe tomar la decisión a nivel personal de vacunarse para disminuir el riesgo de circulación del virus.